¡Yo no soy libre! ¡Eso! Ahora sí, si el evento siempre fue goleador, ahora ya reencé. ¿Qué goleador? Yo soy el goleador de todo. Uy, sí, Capi. Perdón, el evento se confundió. ¡Gran goleador! Seguí yo en la coquita que me parece que se volvió loco. Oye, te estoy escuchando. Repito que el goleador soy yo. No, en serio. Pero, arráncate con el cerebro. El goleador siempre fue el evento. Todos lo sabemos. Y es muy difícil ser goleador en este equipo de porquería. No, tú eres de porquería. Si no te la paso yo, no marcas ni el celular. Se golpeó la cabeza. A ti te voy a golpear la cabeza, pamparrón. Yo soy el goleador. ¿Quién más no quiere que me atenga? No me provoques. Ay, qué miedo tengo. No sabes el miedo que tengo. No sabes el miedo que tengo. No sabes el miedo que tengo. Muchachos, esto le hace muy mal al fútbol. Tenemos que estar unidos, alineados con el universo. A ver, ven. Tú no le haces un goñón al arcoíris. Nino, nino, nino. Y se viene a llevar al pobre chiflado. A ti te llevarán después de que te agarre. De que aunque no me preocupes más, te lo quema. De que no me acerques, no te me acerques. De que no me acerques, te tengo aparte. ¡Basta! Estamos solos, muchachos. Ustedes son lo único que me queda. Ey, Amadeo. ¿Sabías que el llanto es la estela que deja el alma en el mar de la existencia? ¿Qué dijo? ¿Tienes estela? Loco, ¿por qué no te calles? Dale, dale, dale. ¿Por qué no me digan que me calle? A ver, un poquitito. No confundamos, ¿eh? Porque una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la estupidez. ¿Por qué? Por favor... ¿Es por sorpresa? ¿Es por sorpresa? ¿Vienes por estar en cuando? ¿Pero es por dinero? ¿Estas en cuando? No pides así o hace 30 años que te lo quiero decir en la cara. ¿Qué pasa? ¿Se arrugaron? ¿Les comieron la lengua a los ratones? A nosotros no. A vos te la van a comer.